2010, Trocánat. ¡Gracias! 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 ¡Sigue! 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 ¡Piefe! 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 ¡Pie ¡Gracias! 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 ¡Dentro! ¡Venga nuestra! ¡Venga nuestra! ¡Venga nuestra! ¡Vos! ¡Vos y vos! ¡Presiones! ¡Presiones! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Para dónde está tirando aquí? ¿Para dónde están tirando? ¿Para quién? ¡Ay, Vi! ¡Ajón las páginas! ¡Bien! ¡Bien, niña! ¡Bien, niña! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Voy! ¡Gracias! ¡Adelante, no! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Siempre adelante! ¡Cripe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias cuando llega! ¡Más abajo! ¡Llega más abajo ahora! ¡Llega más abajo! ¡Llega más abajo! ¡Venga! ¡Venga. ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Buen considera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Jana! ¡Vente frío! Ya los veo, ya los veo. ¡Gracias! ¡Vente frío! ¡ BA sensation. ¡Vente frío! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Seguro! 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 ¡ gars, g 예! Subtó, 가져faque. ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Estamos! 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 Ayuda, ayuda, Cintia. 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 ¡Cifé! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Viva! ¡Venga! ¡Viva! ¡Viva! ¡Lifes! 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 ¡Lif ¡Libre! 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 ¡Libre,신ja! ¡Libre! 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 ¡Libre,신ja! ¡Debote! ¡Nada más por el trebote! ¡El trebote está... ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!